¿Qué imagen se nos viene a la mente? Cuando pensamos en las Malvinas, ¿qué imagen se nos viene a la mente? Generalmente solemos pensar en la guerra, ya que desde 1982 este ha sido el tema hegemónico. Sin embargo, debemos poder analizar este tema con otras perspectivas. En primer lugar, tenemos que ver que las Malvinas son un conjunto de islas que se encuentran en el Atlántico Sur y que, desde su descubrimiento, han funcionado como un lugar de reabastecimiento, aprovisionamiento y reparación de los buques que navegaban por allí. Además de ser un punto de recalada, distintos países buscaron instalarse en este archipiélago porque establecerse aquí implicaba poder ejercer un control del tráfico marítimo tanto del Estrecho de Magallanes como del Cabo de Hornos. Es decir, que todo aquel que tuviese una base en estas islas tendría la capacidad de controlar los espacios marítimos circundantes, así como también poder disponer de los recursos que se encuentran allí. En un primer momento, las islas eran un lugar de caza de lobos marinos y de ballenas, así como también un lugar de recolección de huevos de aves y de agua dulce por parte de los marinos que llegaban allí. Básicamente funcionaba como una zona libre de controles para la extracción de recursos, pero será con la instalación de la colonia, primero española y después argentina, que este tipo de actividad menguará y aparecerán los primeros controles. Por otra parte, las personas que logren habitar allí se dedicarán a la cría de ganado bovino, pero luego de la usurpación británica de 1833, este será reemplazado por el ganado vino hasta fines del siglo XX. Por otra parte, tenemos que recordar que durante las décadas de 1960 y 1970, se dio un proceso de acercamiento entre la Argentina y el Reino Unido, a partir del reconocimiento de la existencia de la disputa territorial por parte de la ONU. Este acercamiento se materializó, por ejemplo, en el envío de maestras de español para la comunidad Kelper y en la instalación de las empresas YPF y Gas del Estado en las islas, que hasta ese momento seguían calentándose con turba. Lamentablemente, este acercamiento va a quedar trunco por dos razones. Uno, el informe Jackleton de 1976 confirmaba la existencia de petróleo en las Malvinas. Y dos, la guerra de 1982 cambiará radicalmente el panorama, tanto de la relación entre Argentina y Gran Bretaña, como de la situación de los isleños dentro del Imperio Británico. Luego de la guerra, las Islas Malvinas adquieren otro estatus dentro del sistema de la Commonwealth. Por un lado, los isleños adquieren un nuevo estatus civil, dejando de ser ciudadanos de segundo orden para convertirse en ciudadanos británicos plenos. Asimismo, luego de la sanción de la Constitución de 2008 y del referéndum de 2013, el Gobierno de las Islas adquiere ciertas prerrogativas de autonomía política en materia legislativa y se instituye el Falklands Islands Status, según el cual solamente aquellas personas que lo posean serán considerados ciudadanos de plenos derechos con la capacidad de emitir su voto en comicios específicamente isleños, adquirir inmuebles en las islas y estar autorizados a permanecer en ellas indefinidamente. Por otra parte, en las islas comienzan nuevas alternativas económicas y reciben una mayor inversión en infraestructura. Una de las nuevas alternativas económicas es la industria pesquera. Especializada en la pesca del calamar, esta actividad es la que más ingresos genera en el archipiélago y gracias a ellas, las Islas Malvinas son uno de los territorios que mayores ingresos per cápita genera en el mundo. Ahora bien, esto sucede porque desde la Antártida proviene una corriente de aguas muy frías y con muchos nutrientes. Esta corriente, denominada corriente de las Islas Malvinas, es lo que permite que exista una gran variedad de fábula íctícola en el Atlántico Sur. Lo que podemos ver en las imágenes son los buques que se encargan de la pesca del calamar, denominados barcos poteros. Estas embargaciones cuentan con una serie de reflectores que hacen que los calamares asciendan a la superficie para ser recolectados por medio de unas grúas equipadas con anzuelos que los pescan. También, gracias a las imágenes satelitales, podemos observar la cantidad de buques que realizan la pesca del calamar. Lamentablemente, los permisos de pesca se otorgan de manera unilateral y sin la intervención del Estado argentino. Asimismo, no existe un límite a la extracción de estos recursos, lo que puede generar una sobreexplotación y un posible agotamiento, dado que es necesario permitir la reproducción de los mismos. Otra de las nuevas actividades es el turismo. En las Islas Malvinas se ofrecen tours para fotografiar fauna silvestre. A diferencia de lo que ocurre en el continente, en estos paseos no existe un límite o restricción para el acercamiento a pingüineras o loberías. Debemos saber que las Islas Malvinas son uno de los pocos lugares en el mundo en donde se puede tener acceso a fauna silvestre. Por lo tanto, estos animales deben ser respetados tanto para su conservación como para la protección de los pasajeros que se acercan a observarlos. Otra de las actividades que se ofrecen desde este territorio argentino es el paseo a las Islas Georgias del Sur. Al ser considerado como un territorio británico, solamente se puede acceder a él en barco y desde la ciudad de Puerto Argentino. Con esto, se evidencia otras estrategias inglesas para mantener su control del Atlántico Sur, ya que al dividir administrativamente los territorios de Malvinas, Georgias y de la Antártida, pueden decir que no es solamente un reclamo, sino que son tres temas diferentes. Por otra parte, una de las mayores inversiones que han recibido las Islas Malvinas ha sido la inversión en hidrocarburos. Existen dos cuencas petroleras, una al norte y la otra al sur del archipiélago. Si bien la cuenca sur tiene más capacidad para la producción de barriles, solamente está en funcionamiento la plataforma de la cuenca norte, la cual, desde fines del 2018, principios del 2019, ha comenzado a extraer pequeñas cantidades de crudo. ¿Cuál es el inconveniente que tiene Argentina con esta actividad? Bueno, por un lado, hay que recordar que las Malvinas forman parte de la plataforma continental argentina, y estas empresas extraen recursos que se encuentran en el subsuelo territorial argentino. Y por el otro lado, nuestro país no tiene las garantías de seguridad necesarias ante un posible accidente o derrame de petróleo. Recordemos que, por cómo vienen las corrientes marinas, tanto las costas de la Patagonia, como las de la provincia de Buenos Aires, como así también las de Uruguay y del sur de Brasil, podrían llegar a quedar afectadas ante un posible derrame. Argentina no tiene las garantías suficientes para saber quién sería el responsable ante estos sucesos. Y por último, la mayor inversión en infraestructura llevada adelante por el Imperio Británico fue la construcción de la base aeronaval de Montagradable. Esta base militar alberga al 50% de la población de las islas. Es decir, de un total de 4.000 personas aproximadamente, la mitad es personal militar. Asimismo, la base funciona como primer destino de muchos de los oficiales egresados de la Marina, Fuerza Aérea o Ejército Británicos. Es un lugar de entrenamiento y de prueba de equipos militar que luego será enviado a diferentes frentes, como por ejemplo Chipre, Medio Oriente, Irán o Afganistán. Por otra parte, si alguna persona quiere viajar a Malvinas, debe saber que la base militar es, además, el aeropuerto internacional y que forma parte de un entramado de distintos puntos estratégicos que se encuentran alrededor del mundo. Estos lugares, que generalmente son pequeñas islas o grupos de islotes o atolones, albergan pequeñas poblaciones y pequeñas bases militares. Son escalas que se encuentran alrededor del planeta y funcionan para abastecer transporte comercial y o militar. Particularmente, en el Atlántico Sur, existe una columna vertebral desde la isla Ascensión hasta las Islas Malvinas, que le permite a un país como Gran Bretaña tener, por un lado, presencia global. Es decir, ellos pueden estar informados continua e inmediatamente de lo que sucede en cualquier parte del planeta. Y por el otro lado, le otorga acceso a activos estratégicos. Porque son puntos nodales donde se encuentran océanos, pasan rutas comerciales, o se puede tener acceso a recursos mineros en el subsuelo marino. Estas bases permiten mantener el control del espacio de forma indirecta. Sin embargo, el gran objetivo para mantener esta base militar en el Atlántico Sur es el acceso a los recursos que se encuentran en la Antártida. El continente blanco no solo contiene el 90% de la reserva de agua dulce del mundo, sino que también es un lugar que permite el estudio del clima y de distintos procesos bioquímicos, los cuales, una vez descifrados, se convierten en nuevas patentes para las cuales los estados nacionales cobran por su uso. Además, el Tratado Antártico establece que solamente pueden acceder a este territorio visiones de carácter científico a partir del paralelo 60 grados sur. Las Islas Malvinas contienen la mayor base extranjera de la OTAN que al estar tan cerca de la Antártida les permite ejercer su dominio sobre esta parte del Imperio Sur. Pero entonces, para finalizar, se puede decir que nos corresponde a nosotros hacer mención de que cada vez que hablemos de las Malvinas estamos hablando acerca de la soberanía argentina. Por lo tanto, nuestro trabajo debería ser educar sobre estas situaciones que acontecen al día de hoy. Y además, deberíamos poder empezar a pensar a la Argentina como un país bicontinental. Es decir, un país que tiene su territorio tanto en Sudamérica como en la Antártida. Un territorio que no solamente abarca las superficies terrestres, sino también los espacios marítimos. territorios que se encuentran integrados gracias a nuestra plataforma continental. Y es esta integridad territorial el derecho que ha sido vulnerado en 1833 y continúa hasta el día de hoy sin ser respetado por Gran Bretaña y sus aliados económicos militares. Buenas. Bueno, vamos a hablar sobre el ideario social y cultural argentino en torno a Malvinas. Vamos a poner como punto de inicio en 1816 cuando Argentina declara su independencia que las islas formaban parte del antiguo territorio del Virgenato del Río de la Plata por lo tanto comienzan digamos a formar parte del propio territorio argentino. En 1829 se va a crear una comandancia de tipo político y militar que va a estar a cargo de Luis María Bernet. Ya pocos años después en 1833 cuando los británicos usurpan las islas en su afán de expansión colonialista. Digamos que a partir de ese momento va a haber un punto de inflexión que va a acompañar a la historia argentina y que Malvinas se va a transformar de alguna manera en hablar de Malvinas mejor dicho va a ser como una metáfora de esta defensa que es un poco la defensa de la propia nación. Vamos a encontrar ya a principios de los 40 la Junta por la recuperación de Malvinas que hace un concurso para encontrar la marcha de Malvinas que todos conocemos que surge justamente de ese concurso y vamos a tener ya después en el 48 al Congreso de la Nación ratificando la idea de soberanía argentina sobre las islas y que manda a crear la llama de la argentinidad para ser colocada cuando las islas vuelvan a ser gobernadas por los argentinos y se crea la frase las Malvinas fueron son y serán argentinas. Otro mojón y digamos a partir de acá hay un cambio de paradigma es 1982 y la guerra Argentina a partir de este momento el vínculo que va a tener con Malvinas va a ser totalmente tamizado por el conflicto bélico por todo lo que implica ese conflicto por haber estado dentro de el proceso de reorganización nacional es decir dentro de la dictadura por quienes combatieron en su mayoría jóvenes que estaban haciendo la colimba jóvenes entre 18 y 20 años de distintas partes del país ahí también hay otra idea de nación y lo que ocurre en torno a la sociedad con esa guerra y las responsabilidades de esa guerra más allá de la propia responsabilidad de los militares incluso los crímenes que se cometieron con los propios soldados que no estaban preparados para enfrentar esa guerra y también post dictadura como la sociedad se para observando ese conflicto digamos la primera película que surge que los chicos de la guerra incluso es la primera película también que surge contando los horrores de la dictadura después van a venir la historia oficial o la noche de los lápices y no casualmente digamos es este los chicos de la guerra la primera película que aparte tiene un éxito de taquilla muy grande de la misma manera con la literatura el primer libro que surge es el de rodolfo fowell que son los pichis ciegos que lo escriben paralelo a la guerra en el 182 ahí en junio de la misma manera es un teatro también va a retomar la idea del conflicto de malvinas y lo va a poner la sociedad digamos puestas como la de burka de citolema las propias islas de gamero piedra sobre piedra de mariana masover una última que que está digamos interpretada por soldados combatientes argentinos y británicos también miradas como muy diversas sobre el conflicto de la guerra esas miradas tan diversas que habitan en la propia sociedad argentina que hoy tiene un museo de malvinas que está dirigido dirigido por este ex combatiente Ricardo Esteban que hace un par de años atrás acuñó una moneda también en donde estaba dedicado especialmente a las malvinas el billete de 50 pesos y que también está viva en cada monumento de cada pueblo o ciudad de la república argentina extendida en todo el territorio y eso también de alguna manera sigue siendo la historia viva porque muchos de esos monumentos son los puntos de encuentro donde se reúne la sociedad a recordar el conflicto del Atlántico Sur pero también la pertenencia del territorio de Malvinas a la República Argentina y el punto la 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 la